jueves 8 de octubre tomate esta la revista jitomatera más importante de méxico y estados unidos su amigo londo palomino les informa y su compa pancho también sale milando este es el pronóstico del día de hoy para el mercado de méxico el mercado definitivamente sigue sin calidad ni es tanto el volumen debido a los fríos que ya nos están llegando al país pero los mercados siguen y seguirán dependiendo de la afluencia de compradores en las plazas para poder emitir una conclusión de una tendencia tomate esta por el momento no puede tener un panorama claro de hacia dónde va el precio si la situación fuera normal les dijéramos que va a subir pero como hay una recesión que cada vez se deja notar más fuerte es imposible ver hacia dónde vamos en las condiciones de precio en el mercado por lo pronto seguiremos reportando nombre no estás pesado carnal eres un licenciadaso y si hablamos de los precios en las diferentes plazas de la república mexicana empezamos con esta palabra central de bastos de la ciudad de méxico los precios de los cartones muy buenos en tres cuartos y rayados van de los 230 a los 200 y más regulares de 190 a 160 y ya más malos de 150 a 120 ay papá los precios se mantuvieron hubo pocas entradas un momento muy lenta para lo local hubo buena venta las tiendas y hay igual en inventario y la mayoría de regular y malo casi no está entrando primera calidad y si se busca más el rojo que el rayado de hecho se paga hasta un poquito más ay papá se paga un poco un poquito más en el rojito te me vas a sentar no hubo cajas pepinera más que un carro que se está vendiendo de 250 a 220 para los plásticos de 20 a 22 kilos en color rojo los precios fueron de 320 a 280 ay papá también se mantuvieron hubo pocas entradas pero en su mayoría tamaños medianos y chicos hay de escucharte palpito y hubo una venta muy lenta hubo unas muy buenas que se vendieron de 350 pero fueron pocas otra vez un poquito más hubo unas cajas mexicanitas del estado de morelo campo abierto que se vendieron de 270 a 220 tuvo venta lenta y hubo menos entrada sacuaco dijo botas sacudeme las pelotas para guardar la cala jalisco los precios de los cartones van de los 270 a los 250 los precios que decimos son sólo para los que tienen muy buenos enrollados y tres cuartos bueno yo estoy bueno no me quieres poner el rayado a mí también los supermercados se están comprando igual y son los que pagan más caro y la venta local está muy activa por eso se subió hay regulares que están de 220 por abajo y hubo menos entrada y la mayoría fueron de regulares a malo hay menos en inventario en las bodegas las caras de 20 kilogramos que van de los 380 a los 320 hay canijo hubo pocas entradas pero la gran mayoría sin calidad y el color rojo la venta está más activa y hay menos en inventario para monterrey los precios para nuestros amigos regios van en las calidades muy buenas de los 260 a los 240 hay papá se subieron y hay algunas bodegas que quieren hasta los 280 y ya les está funcionando papá las tiendas son las que siguen comprando a los precios más caros porque siguen batallando para encontrar la primera o sea hasta tú con esa pinche panza hasta batallas para encontrarte la primera pero bien que te entrena la reversa hay regulares de 220 a 190 y algunas chamas malitas de 120 para abajo la venta local está un poco más activa hubo igual de entradas y la mayoría es regular y malo los bodegas están con igual de inventario y lo que ayuda mucho el precio es que siguen exportando bueno era bien el precio para los estados unidos nuestros amigos americanos están vendiendo de los 14.95 a los 12.95 y se cotizan algunos en 15.95 y ya les está funcionando en poco volumen pero les funciona sigue siendo poca la exportación del jitomate mexicano y menos con estos fríos si hombre si así tienes un pirininillo con estos fríos ya tienes invisible y cada vez es menos el producto local de los estados unidos hubo igual de entradas y están menores los inventarios en las bodegas las rotaciones están activas y la demanda es la misma el precio no quiere subir más aunque se esté viendo poco producto en volumen y aún menos producto de super calidad por una razón muy sencilla la economía ándale pues ándale pues órale milando éches el pronóstico para los estados unidos el precio creemos que debería de subir si estuviéramos en condiciones normales pero debido a los problemas económicos que existen a raíz de la crisis del consumidor final no quiere pagar más caro nuestro pronóstico es entonces que el precio va a tener una tendencia estable aunque todos los que tienen jitomate le están intentando subirle cada vez es menos el producto y el volumen de la producción interna de los estados unidos por los frentes fríos y aparte han dejado venirse unos fríos que ya tocaron los 0 grados las siembras también ya están acabándose y han sido menos las exportaciones del jitomate mexicano y vemos que la demanda es la misma aparte el producto se mueve con mucha agilidad pero aún así aún así el precio se mantendrá estable según tomate esta ándale pues y si hablamos del clima en las diferentes áreas productivas del país y en las que actualmente están produciendo habrán lluvias todas y calabuna con riesgo de granizos muy fuertes para Tabasco y Chiapas y fuertes para Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán y en cuanto a la temperatura los únicos estados más cálidos que actualmente están produciendo serán las bajas Nayarit y Tamaulipas estarán de 40 a 35 grados y ahí en fuera ya con este otoño cada vez se deja sentir más el frío y eso va a tener mucho el desarrollo fenológico de las plantas ¿sabes la que puedes sentir también? Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera que nos escucha a través de nuestras redes en México y Estados Unidos y otros países los que nos escuchan por Facebook, por YouTube, por Whatsapp, por Instagram bueno aquí estamos muchas gracias ya somos un chorro total y lo más importante es si alguien te pregunta cuánto cuesta tú les dices ¡TOMETESTO! 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 Gracias por ver el video.